Cuando en calma y sola estoy, puedo contemplar Cómo crece tu amor en mí, Señor y Dios Por lo que has hecho en mí, bendito seas Dios Nuestra adoración al que es santo, santo A una sola voz, alabo al Dios de amor Doy gracias hoy de todo corazón Adiós Mi fuerza es Dios, mi gozo es Él Mis lágrimas limpió Por tu fidelidad, Señor Las gracias yo te doy Por lo que has hecho en mí, bendito seas Dios Nuestra adoración al que es santo, santo A una sola voz, alabo al Dios de amor Doy gracias hoy de todo corazón Adiós Por lo que has hecho en mí, bendito seas Dios Nuestra adoración al que es santo, santo A una sola voz, alabo al Dios de amor Doy gracias hoy de todo corazón Corazón Adiós Cantaré Adiós Cantaré Cantaré Amén Amén